Trabajadores sindicalizados del Hospital Civil, Dr. Aurelio Valdivieso, pertenecientes a la subsección 07, afiliados a la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, bloquearon la calzada Niños Héroes, esquina con calzada Porfiro Díaz, para exigir atención a sus demandas a casi tres semanas de haber iniciado un paro de labores en hospitales y centros de salud de Oaxaca. El dirigente de la subsección 07 del Hospital Civil, Carlos Alberto Pérez Bautista, afirmó que estas acciones seguirán ante la nula respuesta que el gobierno del estado ha tenido para resolver sus peticiones. El día de hoy a nivel estatal está programado el Pleno Estatal de Delegados que se va a llevar a cabo en el edificio sindical de Leandro Valle. Sin embargo, nosotros como trabajadores del Hospital Aurelio Valdivieso nuevamente salimos a manifestarnos, igual que lo hicimos el día de ayer y la semana pasada, en protesta por la indolencia y la falta de sensibilidad del gobierno del estado al planteamiento que se ha hecho y la resolución a la problemática que estamos viviendo. Cerca de las nueve de la mañana, alrededor de 50 sindicalizados, de los más de mil que integran el hospital civil, salieron de la calzada Porfirio Díaz y tomaron unidades del transporte urbano para bloquear la zona. Ningún avance. Desafortunadamente, el adeudo que tiene el gobierno del estado en pagos a terceros institucionales y no institucionales, estamos hablando de un adeudo de cerca de mil millones de pesos, que es un adeudo que se va a quedar para todos los trabajadores porque eso fue un dinero que fue desviado de las cuentas, desviado de los ahorros de los trabajadores. Estamos hablando de que los pagos a pensioniste, fobiste y el sistema de ahorro para el retiro no se hicieron. Ese dinero fue desviado y fue utilizado para otra situación. Eres Bautista enfatizó que los trabajadores exigen a los servicios de salud de Oaxaca paguen los adeudos que tienen por más de mil millones de pesos a terceros no institucionales e institucionales que tienen que ver con el fobiste, cajas de ahorro y créditos para los trabajadores. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.